El Pacto Verde Europeo, presentado por la Comisión Europea, establece un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, transporte y fiscalidad. El objetivo de esta iniciativa es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, en comparación con los niveles de 1990. Entre las propuestas del Pacto Verde Europeo se encuentra endurecer la normativa en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas. El objetivo que se pretende alcanzar es que los vehículos nuevos disminuyan un 55% sus emisiones a partir de 2030 y un 100% a partir de 2035 en comparación con los niveles de 2021. Por ello, todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán cero emisiones. María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada del Parlamento Europeo, ofrece su punto de vista. Intentar sustituir el parque automovilístico de coches de combustibles fósiles por coches eléctricos no tiene ningún sentido directamente. Primero porque las minas, la actividad minera provoca el 23% de las emisiones del mundo. Segundo porque el litio, de ser explotado al ritmo al que se pretende explotar, se acabará antes de que se acaben las emisiones. Y bueno, los coches eléctricos requieren el doble de recursos, no son una solución. La solución es otra movilidad, evidentemente no estoy hablando de que no se apueste por el coche eléctrico, sino que no se intente sustituir el mismo número de coches existentes por coches eléctricos. Cada propuesta barajada en este proyecto verde europeo cuenta con una serie de pros y de contras, como comenta la eurodiputada. Las reservas de litio utilizadas para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos son un recurso limitado. Para que la red de vehículos con batería de litio pueda gozar de una mayor vida útil, se debe incorporar un nuevo sistema de reciclaje de estos recursos o buscar unas alternativas más sostenibles al vehículo particular. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha puesto sobre las cuerdas la soberanía energética europea y su dependencia en terceros países, obligando a los países miembros a acelerar las políticas previstas para 2035 sobre las energías renovables. Algunos países europeos también baranjan la posibilidad de apostar nuevamente por la energía nuclear. Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz. Yo soy, he sido y seré un absoluto y firme defensor de la energía nuclear, porque tiene muchas contraindicaciones, pero nos permite a aquellos países que no tenemos acceso a determinadas materias primas poder tener una cierta soberanía energética. Y España, que tiene una red de centrales nucleares aún a día de hoy importante, aunque ya con una edad, sí tiene que plantearse qué quiere hacer a futuro. Porque no se va a poder sustituir toda la energía nuclear por energías renovables en el espacio en el que se nos va a requerir. Es decir, este es un debate no solo sobre ecologismo, sobre transición ecológica, sino sobre situaciones concretas en momentos concretos que hay que afrontar con responsabilidad. Los próximos años son claves en el panorama energético europeo, encontrándose la Unión en una tesitura sobre el tipo de energía que sufrirá un mayor incremento en los próximos años. Para encontrar un equilibrio entre frenar el cambio climático, apostando por energía renovables y la independencia energética de otros países. Un trabajo de Carmen María Zamora para Euroconexión, proyecto de la Asociación de Radios Universitarias en colaboración con la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo, desde Onda Campus, la Radio de la Universidad de Extremadura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!